Hola, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a Desbloquear tu Poder de Superestrella. Aquí está la doctora Adriana Popescu, ella es psicóloga clínica, ella es coach de empoderamiento, ella es especialista también en adicciones y bueno, ella dice que está teniendo tiempos muy interesantes con esto del COVID, con esto de los fuegos también en Estados Unidos y bueno, ella espera que haya mejores situaciones, mejores circunstancias a pesar de eso. Bienvenidos a todos al Zoom. Entonces, este Zoom está justamente preparado por el Día Mundial de la sensibilización del suicidio y realmente lo que la doctora quiere es compartir todo su conocimiento, todo lo que ella puede hacer en este campo. Entonces, al comenzar esta sesión, lo que la doctora estaba preguntando es si a ustedes les gustaría tener algo al final de esta sesión, ¿qué sería? Y esa es la pregunta que yo tengo ante ustedes, por favor escriban, escriban en el chat, están escribiendo alegría, felicidad, tranquilidad y bueno, yo estoy realmente en este campo también, en tener facilidad, en tener alegría también. Y qué tal que nosotros tenemos a nuestro poder, a nuestra potencia, ahí pues para nosotros mismos y qué tal que podemos tener la facilidad de utilizar este poder, ¿sí? Entonces, una de las formas que yo he utilizado para saber y para reconocer mi poder y todas las terapias y las modalidades que yo he aprendido están también orientadas a sacar la potencia que tiene cada una de las personas. Entonces, ¿esto tiene relación con la psicología energética? A ver, por favor, todos pueden estar en silencio. Sí. Entonces, todas estas modalidades, y bueno, voy a hablar también de Access Consciousness, que tiene un conjunto de herramientas y modalidades, ¿para qué? Para justamente desbloquear esa tu potencia. Que está oculta. También hay diferentes, otras modalidades como de psicología energética. Entonces, ¿qué tal de explicar todo lo que pasa en el campo energético de las personas? Y bueno, una amiga, hablé al respecto, y bueno, ella también me dijo que encontró que esta EFT, y EFT, esta técnica de EFT, que es de libertad emocional, técnica de libertad emocional, o Energetic Freedom Technique. Entonces, esa también es una herramienta, que es el tapping, es una herramienta muy interesante y muy apropiada también para utilizar, justamente cuando a las personas les sucede estas tres cosas. Se paralizan, se quedan quietas, o también se quedan como congeladas y no pueden reaccionar. Y también cuando tienen la situación de escape, son esas tres situaciones, cuando no pueden reaccionar, cuando se quedan congeladas y también cuando escapan. Entonces, estas herramientas, ¿qué es lo que hacen cuando sucede esto? Entonces, la persona se queda atrapada y energéticamente se queda atrapada también. Entonces, esta modalidad de liberación energética, pues, ayuda a que la persona se conecte con el cuerpo y también pueda salir de esa situación. Y ahora lo que les voy a preguntar es que si ustedes también han escuchado algo sobre Access Consciousness, ese es el otro conjunto de herramientas que voy a compartir ahora. Entonces, dense cuenta que Access Consciousness es una combinación de herramientas de cuerpo y procesos verbales. Entonces, ¿qué tal que en Access Consciousness tienes los procesos corporales, que son, por ejemplo, las barras y también los procesos verbales? El proceso verbal funciona con un enunciado aclarador. Y, por favor, yo les voy a pedir que ustedes entren, vayan a la página web de Access Consciousness, donde está el enunciado aclarador. Y esta es una página web del Dr. Day. Y también vayan y revisen todo lo que significa el enunciado aclarador. Entonces, con este aclarador que es acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc. Podipoc son los acrónimos para destruir y descrear. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a usar todos estos aclaradores para mover la energía que está retenida. Entonces, por favor, para las personas que no están relacionadas o familiarizadas con el enunciado aclarador, yo les voy a pedir que, por favor, pues vayan, revisen y también pueden hacer preguntas aquí en la llamada. Entonces, ¿qué tal que Access Consciousness tiene también una herramienta valiosa que es la pregunta? Entonces, la pregunta, dense cuenta que empodera. ¿Cómo funciona la herramienta de la pregunta? Por ejemplo, cuando yo ahora hago una pregunta, está en una situación difícil el mundo, entonces yo saco una pregunta y esa pregunta es una invitación. Entonces, ¿qué tal que haciendo una pregunta invito a diferentes posibilidades a que se muestren? Entonces, por eso es que decimos que cuando yo hago una pregunta, lo que estoy haciendo es activando las moléculas energéticas, ¿para qué? Para que surja una posibilidad. Entonces, ¿qué tal que, pues, utilizamos esta herramienta que es la pregunta de Access Consciousness? ¿Para qué? Para mover energéticamente abriendo las posibilidades. Entonces, ¿qué tal? Hagan de cuenta que yo estoy moviendo mis dedos así. Entonces, ¿qué se dan cuenta? Que, bueno, si está su pregunta, entonces yo estoy agarrando energéticamente lo que está sucediendo en su pregunta. Entonces, ¿qué tal que yo, para mis clientes, yo pregunto esta, hago una pregunta? ¿Qué es lo que le funcionaría mejor con el dinero? Entonces, hay gente que me dice yo quisiera tener un segundo, un tercer, un tercer trabajo o moverme de trabajo. Entonces, cuando digo yo quiero conseguir un nuevo trabajo, entonces es como que me encierro, como que estoy en una caja, como en un televisor. Entonces, cuando concluimos, no estamos abriendo las posibilidades. Porque, ¿qué tal que este cliente me podía decir que puedo tener tres, cuatro, cinco trabajos diferentes? No decir quiero un segundo trabajo o cambiar. Entonces, ¿qué tal que nos damos cuenta de qué es lo que se está creando en el mundo ahorita en relación a lo que es sufrimiento, en relación a lo que es dolor, en relación a lo que es problema? Entonces, ¿qué tal que es esa realidad donde nos movemos en relación al problema, a la realidad de preocupación y a la realidad de enfermedad? Entonces, ¿se dan cuenta cómo se están moviendo? Si energéticamente en esa realidad yo me muevo en ese campo de palabras, entonces la energía se va a quedar así. ¿Y qué tal que expandimos y nos movemos hacia otra realidad abriendo una pregunta? Entonces, estas personas ya no pueden ver cosas diferentes porque se están moviendo en esta realidad de preocupación, duda y enfermedad. Entonces, dense cuenta que la enfermedad, la preocupación y la duda está atascada ahí. Entonces, ahora les pido todos los puntos de vista que ustedes tengan en relación a todo lo que está pasando en este mundo. Y por favor, les voy a pedir todo lo que ustedes tengan en este momento en relación a esta llamada también, todos los pensamientos que tengan en relación a esta llamada, en relación a todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, yo les pido que para todo eso, ahora sí les digo, todos los puntos de vista fijos, lo que a ustedes les está trayendo miseria, situación de preocupación y enfermedad, por favor, podrían destruir y desgrar, acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Entonces, ahí voy a decir qué más es posible, qué va más allá de esta situación, qué va más allá de la preocupación, del sufrimiento, de la enfermedad, qué es lo correcto de esta situación, qué es lo que yo estoy viendo en esta situación, qué es lo correcto de todo esto que yo estoy recibiendo. Entonces, pues, dense cuenta que, bueno, en Estados Unidos ahorita estamos con problemas del presidente, estamos con protestas, estamos con incendios, estamos con matanzas y adicionalmente tenemos el COVID. Entonces, ¿qué está pasando en todo esto? ¿En qué energía nos estamos moviendo? Sin embargo, ¿qué es lo correcto que hay en esto? Entonces, ¿qué tal que ustedes están teniendo unos retos grandiosos, enormes, en este campo energético y tienen la posibilidad de moverse más allá? Entonces, yo por favor quiero que ustedes en esta llamada se den cuenta, se tengan conciencia de cómo se mueve energéticamente de un lado a otro, pues, ese nivel de energía, sin embargo, ¿qué es lo que va más allá energéticamente? ¿Sí? Entonces, yo les pido que se den cuenta, que entren en la conciencia, que su cerebro reciba la información de la posibilidad de hacer una pregunta y de abrir la energía. Entonces, la posibilidad de entender que se pueden mover en este campo energético de los juicios, las proyecciones. Entonces, todo eso, si ustedes se mueven, ¿están dispuestos a destruir y descrear, moverse en todo este campo de juicios y proyecciones? ¿Sí? ¿Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Entonces, si por favor tienen alguna pregunta en relación a eso, avísenme. Bien, ¿sí? Si hay algún punto de vista específico que les está atascando en esta realidad, pueden preguntarme, por favor. Si tienen alguna pregunta relacionada a cómo moverse energéticamente de algo específico que les está sucediendo a ustedes, siéntense libres de abrir el micrófono o escribir en el chat, por favor. Entonces, ahora, la doctora Adriana trabaja con mucha gente relacionada a problemas de depresión, problemas de ansiedad y problemas de adicciones también. Entonces, lo que ella dice es que todas esas personas que se mueven en ese campo, lo primero que tienen es que no consideran que puede haber una posibilidad diferente. Entonces, los clientes que van donde la doctora dicen que no tienen otra posibilidad porque no ven otra posibilidad. Entonces, lo que ella escucha es que tienen dolor, tienen traumatismos, tienen traumas y además perciben que no hay una posibilidad diferente. Entonces, por favor, si en alguno de ustedes, en algún momento ustedes tienen alguna situación de sufrimiento, dolor, trauma o drama, están dispuestos a destruir y descrear, aceptado, equivocado, bueno, malo, podipóctono, nueve, cortos, chicos y más allá. Si ustedes piensan que no hay ninguna posibilidad, quiero avisarles que sí hay la posibilidad. Entonces, lo que les estoy diciendo ahora, que lo que voy a hacer es aclarar este campo para que ustedes sientan y perciban, ser, saber, recibir y percibir la sensación de que existe una nueva posibilidad. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que hay una posibilidad y que esa posibilidad está ahí, entonces, esa posibilidad es de ustedes, esa posibilidad nadie les puede quitar y nadie tiene el derecho de decir esto está bien o esto está mal. Ustedes tienen la posibilidad. Entonces, dense cuenta que ustedes tienen la posibilidad de ser, pues, la conciencia de esa posibilidad, la conciencia de esa pregunta. Entonces, eso yo voy a explicar más adelante. Más adelante, sin embargo, la idea de esta llamada es que ustedes se empoderen y sepan que hay una posibilidad y que esa posibilidad es suya y solamente suya que nadie más la tiene, ¿sí? Entonces, dense cuenta. Si están hablando de frustración, están hablando de una situación de rabia, entonces, si se están moviendo en esas emociones, entonces es lógico, porque esas emociones tienen una densidad más grande y eso es más pesado, entonces eso me atrapa. Entonces, es lógico que pienses que no tienes una posibilidad diferente. Entonces, ahora, para todos ustedes, todos los lugares donde han pensado, decidido y computado, que no hay más posibilidades, más allá de la rabia, la frustración y el dolor, están dispuestos a destruir y descrear, acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Entonces, la pregunta que les hago ahora, que abro, que aclaro ese espacio, es cuál es la posibilidad, se dan cuenta, entonces, si yo me quedo en un cuadrado de esos pensamientos, emociones, sentimientos, de rabia, frustración, entonces, yo aclaro y inmediatamente, pues, abro una posibilidad. Entonces, la posibilidad está ahí de preguntarse también, ¿qué puedo preguntar? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿qué tal que yo puedo cambiar la energía también? ¿Qué tal que yo puedo hacer una pregunta y aclarar mi espacio y cambiar la sensación? Entonces, queda que ustedes están acá, en su cuerpo, y dense cuenta que hay unas vibraciones aquí, alrededor, y esas vibraciones son las que están marcadas por aquello que ustedes están sintiendo. Entonces, dense cuenta que esas vibraciones lo que van a hacer es van a atraer a las personas que estén alineadas a eso, o también las pueden cambiar. Entonces, ¿qué tal que ustedes están en una vibración así de alegría, de tranquilidad, de felicidad, y se dan cuenta que su gente de alrededor cambia, y cambia, y hay un cambio diferente porque están recibiendo una vibración diferente de ustedes? Entonces, dense cuenta que toda la vida es una posibilidad de hacer un cambio. Entonces, pueden moverse desde el dolor y desde el sufrimiento hacia algo diferente. Y dense cuenta, todos los lugares donde ustedes no quieran, o no entiendan, o no perciban que hay posibilidad de moverse del dolor y sufrimiento, están dispuestos a destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos, nueve, cortos, chicos y más allá. Entonces, ¿qué tal que pongan y escriban, también pueden escribir aquí en el chat, ¿qué es lo que están sintiendo? Ansiedad, o pueden escribir también alegría, felicidad. Vean lo que escriben y dense cuenta, ¿cómo sería mi vida tener más facilidad? ¿Cómo sería si yo tuviera más facilidad, más posibilidad en la vida, o más alegría en la vida? Entonces, ese momento, hacen una pregunta, y si perciben en su cuerpo alguna densidad, ese momento hacen po y po, y listo, ya está. Entonces, automáticamente, el campo energético se va a mover, y ustedes pueden hacer una pregunta de decir, todo lo que no me impida esto, lo destruyo y lo descreo. Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos, nueve, corto, chicos y más allá. Entonces, sale energéticamente, la situación cambia. Entonces, la pregunta de una persona es, cuando la persona está en una profunda situación de estrés o de estrés, es, ¿cómo puedo salir o cómo puedo darme cuenta que estoy en, puedo hacer una pregunta? Entonces, eso le pasa a la doctora, por ejemplo, con todos sus pacientes que vienen, preguntan y ella hace los aclaradores y la gente se va súper feliz. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La gente está ya terminando la sesión y antes de salir de su consultorio, de la doctora, le dice, Adriana, te puedo llamar, o por favor, ¿puedo continuar haciendo algo? ¿Por qué? Porque ya piensan que algo va a cambiar. Y entonces, yo ya sé, estas personas vienen, están bien en mi consultorio, reciben todas las terapias y demás, y cuando se van, ya cambian, porque energéticamente ya vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué tal que yo les doy la posibilidad de que este cambio energético también sea en sus casas con otras herramientas, usando la misma herramienta, pero con otros apoyos? Como por ejemplo, que tengan unos post-its, así, que tengan unos post-its y pongan, hagan, peguen en su baño, o peguen en su heladera, o peguen en algún sitio de decir, make a question, o haz una pregunta. Entonces, ¿qué tal que ustedes tengan una cartita donde puedan agarrar y poner que hay una pregunta? Entonces, también pueden tener unas tarjetitas ahí en su auto, y decir, poner en su auto y decir, ok, estas, como por ejemplo, ponen, en caso de emergencia, llame al 0900. Entonces, hagan lo mismo con estas preguntas. Entonces, en vez de poner, o adicionalmente a poner, en caso de emergencia, llame a tal persona, ustedes pueden poner, en caso de emergencia, haz una pregunta, o si te estás sintiendo cansado, sobrecogido, y así como que súper agotado, entonces, puedes darle la señal a tu cerebro de que pongas tu tarjetita y decir, ah, si lo vas a ver en tu habitación, lo vas a ver en tu heladera, lo vas a ver en tu auto, lo vas a ver en tu billetera, donde dice, haz una pregunta, y también puedes poner preguntas ahí, como por ejemplo, ¿qué más es posible? Si tú pones la pregunta, escribes, ¿qué más es posible? Lo vas a leer, lo vas a recibir, la persona va, tú mismo lo vas a leer, y ese ratito automáticamente va a cambiar tu cambio energético. Entonces, cada vez que vienen mis pacientes, o sea, los pacientes de la doctora, dicen, ¿qué más puedo hacer? Entonces, yo les doy este conjunto de herramientas de hacer una pregunta, de utilizar el enunciado aclarador, y entonces, les digo, ayúdense. Entonces, dense cuenta, si ustedes están sintiendo algo que es, o, ácate, las que es así como feo, como horrible, entonces, hazte la siguiente pregunta. Me muevo a esta otra herramienta, que es, ¿a quién le pertenece? Entonces, ¿qué tal que, además de decir, haz una pregunta, ¿qué más es posible? ¿Cómo se pone mejor? Tienes la siguiente herramienta, ¿a quién le pertenece? Entonces, dense cuenta, lo que en este momento les voy a decir, que el 99.9% de todas las cosas que le suceden a su alrededor, en todo su campo energético, dense cuenta, el 99% no les pertenece. Entonces, dense cuenta, a ver, miren ahorita, hagan así, mueven, muevan sus manos, entonces, energéticamente, todo lo que está acá en este campo, pues, no es suyo, déjenme decirles que no es suyo. Entonces, dense cuenta, que si, si, si yo sonrío así, entonces es mi campo energético que va a estar sonriendo. Y sí, y qué tal que ese campo energético llega a la persona que está cerca y me sonríe también. Entonces, ¿qué tal que yo estoy así, con una sensación así de guácatelas, de que es horrible? Entonces, mi persona que está cerca también va a sentir así, si mi vibración energética es más alta, o más fuerte, o más potente. Entonces, dense cuenta, cómo el cerebro va a ir agarrando diferentes sensaciones y emociones en función a la circunstancia. Entonces, todos los lugares donde tú has bloqueado toda tu potencia de ser una superestrella, todo lo que te da así pesado, horrible, una sensación así, oh, horrible, ¿qué tal que te haces una pregunta? A ver, ¿esto que estoy sintiendo realmente es mío? Te haces esa pregunta, entonces, ¿qué tal si te sale denso o te sale ligero? Entonces, si tu cuerpo se siente más pesado y contraído, entonces, abres el espacio, te das cuenta que no es tuyo, lo devuelves a su dueño y abres el espacio, vas a darte cuenta que tu cuerpo va a tener más facilidad. Entonces, ¿qué tal que vas haciendo esas prácticas? Entonces, yo te voy a decir que al principio va a resultar un poco pesado, un poco difícil, como que no te sale, pero yo te invito realmente a hacer la prueba y poco a poco vas a ir ganando ese músculo de práctica y cada vez que vas practicando más y más, te vas a dar cuenta que cambia, que es muy, muy interesante cómo funciona esto. Entonces, yo les digo que ahora les invito a darse cuenta qué tipo de personas son ustedes. Si ustedes creen, hay gente que piensa que va a curar a las personas y que se tiene que hacer cargo de las personas y que tiene que estar velando por las personas. Entonces, yo les pido que piensen si ustedes son una de esas personas que está curando a todo el mundo, que se preocupa de todo el mundo. Entonces, ¿qué tal? Dense cuenta que se hacen una pregunta, hacen la pregunta y dicen a quién le pertenece y lo devuelven a su dueño compartido con clase de conciencia. Si ustedes sienten querer hacerse cargo de otras personas, hacen la pregunta a quién le pertenece y lo devuelven. Si no les pertenece, lo devuelven. Y si aún siguen sintiendo esa sensación, no pueden devolverlo, entonces pregúntense, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo aquí? Entonces, eso fue lo que hizo Gary. Y bueno, yo también he estado practicando. Entonces, porque hay gente que está curando, que tiene esa facilidad y que se dan cuenta y que no se dan cuenta. Entonces, si te das cuenta de eso, pregunta primero si es tuyo. Si no es tuyo, lo devuelves. Y si es tuyo, ahora voy a seguir con el aclarador. Todos los votos, pactos, juramentos, tratados, pactos de unión, pactos de fe, pactos de sangre, en cualquier parte que tú hayas tenido, para curar a todos, todo el mundo, y para agarrarte todo ese sufrimiento, bloquearlo dentro de tu cuerpo, podrías, por favor, podrían, todos ustedes en la llamada, rescindir, recantar, destruir, descrear, reclamar, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos y más allá. Rescindir, revocar, reclamar, destruir y descrear, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, todo lo que ustedes, si ustedes sienten que reciben una información, reciben algo que es denso, primero, preguntan a quién le pertenece. Si es de ustedes, si no es de ustedes, lo devuelven. Y si es en verdad de ustedes, hacen un aclarador, podipocto. Entonces, dense cuenta que pueden moverse hacia una situación diferente. Y ahora voy a pasar a las preguntas, si está claro hasta el momento, cómo funciona esto de los aclaradores y cómo funciona también esto de mover energéticamente. En este momento, Cindy está hablando sobre, ella ha comenzado a pensar y a decir, ¿qué hago con esto de devolverlo a su dueño con partículas de conciencia? Entonces, ese momento que tú dijiste, Adriana, puedo devolverlo, he comenzado a estar así como mareada y como que no he entendido este mareo y yo como que energéticamente he sentido que esta energía está viniendo. Entonces, yo ese momento, a pesar de que he querido, tú corriste en el aclarador y he querido mover la energía, he sentido con esa fuerza que la energía volvenía más a mí. Entonces, he comenzado a expander hacia el futuro, hacia el espacio de ser infinito y eso ha sido mucho mejor. Entonces, Adriana dice ahora, date cuenta de cuál es tu realidad. Entonces, ¿y en qué realidad te estás moviendo? Porque, den cuenta que nosotros somos seres infinitos. Entonces, nos movemos en el espacio de ser infinito, que no va a pasar nada malo. Entonces, ¿por qué? Porque estás en el espacio de ser infinito. Entonces, si bajas a un espacio de ser finito o estás en alguna polaridad, o la polaridad del juicio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás en un espacio de ser finito. Y el ser finito, ¿qué sucede? Entonces, comienza a cortarse las posibilidades. Dense cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es en un espacio de ser infinito. Entonces, dense cuenta que también el aura cambia cuando estamos en un espacio de ser finito o de ser infinito. Entonces, dense cuenta que es bien importante darse cuenta en qué universo te estás moviendo. ¿Qué tal si hay una persona más allá que está viendo? ¿Qué tal que esa persona está viendo las noticias? Entonces, esa persona, ¿qué tal si tú entras en ese espacio que están viendo las noticias y es algo tan fuerte, tan denso? ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Lo va a jalar, va a jalar, va a extraer toda tu energía. ¿Por qué? Porque esa densidad es más pesada. Entonces, al ser más pesada esa densidad te va a jalar. Entonces, date cuenta, tienes que estar bien pendiente de cómo se está moviendo tu energía y de qué manera se está jalando tu energía. Entonces, por ejemplo, yo soy una fanática de hacer access, me gusta hacer access y de ver estas posibilidades y estas herramientas. Entonces, dense cuenta que evidentemente también es access consciousness lo que estamos haciendo ahorita son procesos verbales. Sin embargo, también hay procesos corporales que es agarrarse el cuerpo y tocarse. ¿Para qué? Para retornar la energía en el cuerpo. Entonces, dense cuenta dense cuenta que también hay diferentes alternativas como por ejemplo ir a la naturaleza. Si ustedes ven un árbol hermoso y con sus hojas, con sus ramas hermosas y entonces ustedes se acercan al árbol y van a ver todas las raíces así pueden enraizarse. ¿Sí? Entonces, todos los lugares donde ustedes han perdido la posibilidad de estar dentro de su cuerpo como por ejemplo que ya no pueden oler, que ya no pueden mirar, que ya no pueden sentir, eso es que están saliéndose del cuerpo, están haciendo check out y no están enraizando. Entonces, todos los lugares donde tú perdiste o cortaste tu conciencia de lo que puedes ver, sentir, oler, saber y recibir, todos esos lugares donde has cortado tu conciencia. ¿Por qué? Porque te fuiste, te saliste del cuerpo a raíz de una situación energética, a raíz de un trauma, a raíz de que estás decepcionada, a raíz de algo que te molesta, todos esos lugares donde donde te sintiste apagado, deprimido, porque tuviste que escaparte, salirte del cuerpo porque ya no podías con esa situación. Entonces, todos esos lugares estás dispuesto a destruir y descrear, sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Entonces, Cindy lo que dice es que, bueno, ahorita tenemos una conciencia, en este momento todo es como horrible, como que la gente hablando de enfermedad, como que la gente hablando de sufrimiento, entonces, hay gente que está haciendo trabajos así duros, intensos, entonces, ya sea que nosotros, si yo bajo mis barreras, expando a ser infinito, aún así, hay una densidad fuerte que yo percibo. Entonces, pese a que yo puedo expandir, Adriana, yo puedo expandir, puedo hacer mis herramientas, puedo aplicar mis herramientas, y qué tal que esa densidad se mantiene, entonces, yo te podría decir, Adriana, que podemos aumentar una herramienta que es la permisión. Entonces, Adriana dice, sí, 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 claro que sí, la permisión, la permisión es bien importante. Entonces, lo que yo les quiero contar ahora, Adriana, es que ella tuvo un dolor fuerte en su espalda. Entonces, Adriana estaba con un dolor de espalda muy intenso, entonces, han usado todas sus preguntas. Entonces, todas sus preguntas, y entonces, lo que ha hecho es también preguntar, ¿cómo estás recibiendo? Entonces, ¿qué tal que estás recibiendo información? que esa información se da en situación de dolor. Entonces, la pregunta que yo hago ahí es, ¿de qué estoy siendo consciente? Entonces, ¿de qué estoy siendo consciente? Entonces, yo hice, por ejemplo, esto también a una paciente que tenía también otros dolores y le he preguntado, ok, ¿de qué estás siendo consciente? Entonces, la persona me dice, oh, estoy siendo consciente de mucho sufrimiento, mucho drama, mucho trauma. Entonces, ahí yo le hago la pregunta, date cuenta si esa gente está eligiendo eso. Entonces, ¿qué tal que si esa persona elige mantenerse a eso, está ok? Entonces, nosotros nos mantenemos en la permisión de que, pues ok, perfecto. Y yo sigo en, eso no significa que yo tenga que agarrar todo lo que le sucede al resto de la gente. Entonces, dense cuenta, dense cuenta que, que todo esto puede cambiar, que todo esto, ustedes pueden elegir cómo cambiar, de qué manera cambiar, pueden elegir a una terapia, pueden, sin embargo, lo que ustedes no pueden hacer es elegir por otras personas que eligen el trauma. Entonces, si tú me preguntas a mí, y yo digo, si yo estoy eligiendo sufrimiento y pena y estar en el juicio, entonces, el juicio con otro juicio y con otro juicio, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que yo me juzgue negativamente y que yo me incluya en ese sufrimiento, no solamente que yo me incluya en ese sufrimiento, que yo me culpabilice por ese sufrimiento. Entonces, todos los lugares donde ustedes han captado a otra gente y se lo han apropiado y han hecho suyo, están dispuestos a destruir y descrear, acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, dense cuenta lo que es la resistencia. Entonces, ¿qué tal que yo soy consciente de algo que estoy colectando y encima estoy resistiendo? Entonces, la resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fortalecer esa situación. Entonces, ¿qué tal que ustedes se mueven a cambiar con una pregunta? Entonces, resistar, resistencia es decir, ok, yo pongo una barrera, entonces, o estoy a favor o en contra. Eso es resistir. Cuando me resisto es cuando yo digo, muy bien, voy a estar a favor o voy a estar en contra. ¿Qué tal que alinear y estar de acuerdo con algo es también una resistencia? Entonces, si ustedes reciben una información y tiene su cerebro el impulso de decir, ok, ¿estoy de acuerdo o estoy a favor? Me estoy moviendo en esta polaridad. Entonces, esa forma es lo que te va a llevar a qué? A resistir. Esa es una resistencia, es una barrera. Entonces, gente, por favor, todos los lugares donde ustedes hayan tenido la necesidad de resistirse, ya sea juzgando, alineando o estando o estando de acuerdo con algo, podrían, por favor, destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cuantos chicos y más allá. Entonces, dense cuenta nuevamente lo que es la resistencia y lo que es la permisión. Entonces, permisión es darte la posibilidad de que cada persona puede elegir. Si esas personas eligen sufrimiento, ok, esas personas eligen sufrimiento. Si esas personas eligen estar en la envidia o en la rabia o en el coraje o en los celos, ya está. Entonces, todos los lugares donde ustedes hayan perdido su conciencia de la posibilidad de estar en permisión, podrían destruir y descrear, por favor, ahora, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos chicos y más allá. Entonces, dense cuenta que todo lo relacionado a esto a moverse, a hacer preguntas, a estar consciente del campo energético, tiene que ver con generar más conciencia y más sabiduría de que ustedes están presentes con su cuerpo. Entonces, esa es su estrella, ese es su superpoder de estrella, esa es su realidad de estrella que es única. Entonces, esa es la conciencia de darse cuenta que pueden aclarar energéticamente absolutamente todo. Ese es exactamente el poder de potencia y de superpotencia, superestrella. Bueno, Cindy está hablando nuevamente. Adriana, ahora, a ver, ¿puedes aclararme un poquito más sobre lo que es la permisión? Entonces, ok, digo, ok, que la gente haga lo que haga, que si hay gente estúpida a mi alrededor, entonces, que esa gente estúpida siga en la estupidez, entonces, ¿cómo hago? Entonces, comienzo a decir, ok, esta gente estúpida que se quede en la estupidez, entonces, luego yo digo, comienzo, como tengo esa tendencia de ir haciendo algo, de ok, ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora cómo voy a hacer? Entonces, ¿cómo paro esta necesidad, pese a que utilizo mi herramienta, pero igual digo que tengo que hacer algo en relación a ellos? Entonces, ¿cómo hago para que mi permisión sea más grande? Ok, entonces, Cidi, date cuenta, por favor, digamos, este es un ejemplo, haremos una situación, digamos que tú haces la pregunta, ¿esto tiene que ver con una situación difícil? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué posibilidades hay aquí? ¿Necesito yo hacer una campaña para toda esta gente que está en ansiedad o esta gente que está depresiva? ¿Qué más puedo hacer? ¿Es algo que yo puedo aclarar en relación a esta conciencia que tengo de la gente sufriendo allá afuera? ¿Qué se requiere de mí aquí? ¿Qué más es posible aquí? Y yo dentro del reino de yo, ¿qué puedo hacer eso? Y si yo me estoy dando vueltas y estoy circulando dentro del reino de yo, entonces, puedes igual hacer podipoc a tu reino del yo. Entonces, por ejemplo, Gary hace diferentes preguntas. Entonces, él pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esta situación? Gary se pregunta constantemente en todo y él también hace podipoc a las preguntas que él hace. ¿Para qué? Para abrir la situación. Entonces, una buena pregunta es decir, ¿qué elecciones tengo disponibles? ¿Qué elecciones tengo posibles? Entonces, ¿qué acción puedo hacer? Entonces, ¿qué tal que te preguntas qué acción puede hacer? ¿Qué estoy requiriendo? ¿Qué se requiere de mí ahora? Si estás consciente de lo que tú estás eligiendo o lo que tú estás recibiendo que es absolutamente tuyo y solo tuyo, entonces, te mueves a otra pregunta. Entonces, te vas haciendo preguntas, preguntas, preguntas y ahí, ahí te vas a dar cuenta que si constantemente te estás moviendo en, haces preguntas y te estás moviendo en expectativas y en conclusiones, entonces, ahí te estás atascando también porque ¿qué tal que estás haciendo pregunta tras pregunta? Y ahí estás expectando algo. Entonces, las expectativas, proyecciones, separaciones, juicios, rechazos, que tú tengas en relación a algo mismo a la pregunta que estás haciendo, eso te va a crear separación. Eso te va a crear separación y vas a seguir en una circunstancia que no vas a estar en permisión. Entonces, Gary también dijo en algún momento que no se necesita nada, solo se necesita estar presente porque se está haciendo preguntas, preguntas y preguntas y es así. Entonces, si se dan cuenta y conocen a una persona que está constantemente sufriendo y ustedes le han ayudado o han dicho alguna información, han hecho algo para apoyarle. Entonces, te das cuenta, eso es lo que a mí me ha sucedido, que yo en algún momento, la doctora en algún momento ha estado diciendo, pero puedes hacer esto, puedes hacer el otro, tienes esta herramienta y esta otra herramienta y resulta que la gente no recibe esa información. es ahí donde la doctora Adriana lo que ha hecho es hacer que su permisión crezca, su permisión de la gente que no recibe el apoyo o que hay una posibilidad diferente. Entonces, la doctora trabaja ahí en el hospital y en muchos sitios, entonces, ella ha tenido que crecer en esa circunstancia de que hay gente que recibe y hay gente que no recibe. Entonces, ¿qué tal que ella les hace ver a las personas que ella no es la persona que controla si ellos se van a curar o no se van a curar, si ellos van a moverse o no van a moverse, las personas que van a saber en verdad si se van a mover son ellos mismos. Entonces, lo que yo hago es así, empoderarles. Entonces, químicamente, eso es lo que ella logra, ¿verdad? Entonces, ella lo que hace es que la gente se empodere y pues se mueva hacia una posibilidad diferente, ¿sí? Entonces, algunos le han preguntado cómo lo logra y bueno, empoderando a la gente. No es que ella se absorbe toda la negatividad de sus pacientes, no, nada que ver. Entonces, a ver, ¿alguien más quien tiene alguna pregunta o algo adicional que pueda aclarar? Esta conversación está siendo útil para ustedes. por favor, para todas las personas que se han registrado, voy a hacer, voy a mandarles un email donde está un conjunto de herramientas, las que hemos dicho ahora, la pregunta, el enunciado aclarador, otras preguntas, ¿qué más puedo preguntar ahora? ¿qué más es posible? Entonces, dense cuenta que así todas las personas que son fans de Access Consciousness están todo el rato diciendo qué más es posible, cómo se pone mejor. Entonces, dense cuenta qué tal que eso puede abrirles una posibilidad. Y no solamente se trata de ser fanático y de repetir las cosas por repetir, ¿qué tal que sí? ¿qué tal que funciona? Y si se dan cuenta que las cosas van bien, entonces, pues, van bien. Entonces, dense cuenta esta mañana, por ejemplo, yo dije que esto, el sol estaba radiante y ya no teníamos mucho humo aquí en San Francisco. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo se pone mejor esto? Entonces, ¿qué más es posible aquí? ¿qué más es posible? Entonces, ¿qué tal que yo, desde que uno comienza su mañana ya se va moviendo la energía en unas olas? Entonces, todos los lugares donde sucede algo que ustedes piensan que es negativo, ¿qué tal que hacen Podipoc? Destruyen y descrean. Entonces, más allá de eso, destruir y descrear, moverse energéticamente, sacar una pregunta, entonces, dense cuenta, y estar en permisión también, entonces, dense cuenta que todo su campo energético, todo su campo energético se está moviendo constantemente. Entonces, dense cuenta cómo el universo se está moviendo, como energéticamente, entonces, de todo lo que nosotros estamos siendo conscientes a nivel del universo, y qué tal que nosotros somos algo, un punto muy chiquito energético en todo lo que se está moviendo en el universo en este momento. Entonces, dense cuenta que hay una posibilidad diferente. Entonces, la doctora y yo, Antonieta Lacón, estamos felices de que esto se han unido a la charla, y cualquier otra pregunta, pues, por favor, pueden encontrarle a la doctora Adriana. Entonces, lo que le preguntaron, le hicieron otra pregunta de algo que puede ser muy rápido, y la doctora lo que dice es que vamos a hacer el ejercicio de expansión ahora. Váyanse a un momento de quietud, pueden cerrar los ojos, dense cuenta si alguna parte de su cuerpo les está doliendo, dense cuenta si alguna parte de su cuerpo está relajada o contraída, respiren profundo, respiren y expandan su energía. Hagan que su energía se haga más grande y qué tal que ustedes piden a su energía que se haga tan grande como la habitación en la que están. ¿Qué tal que ahora se expanden mucho más y dicen todo el alrededor que está de su casa, todo el alrededor de su casa se expande su energía tanto como como todas las direcciones todas las direcciones arriba hacia el cielo abajo hasta el profundo hasta el centro de la tierra vamos expandan hasta el cielo y hasta lo más profundo de la tierra. Háganse mucho más grandes en esta expansión mucho más grandes que toda la ciudad en la que está y ahora continúen expandiendo en todas las direcciones vayan hacia el cielo tan grande dense cuenta de esta conexión del profundo de la tierra desde el cielo y expandan tan grande del estado donde el que está continúen expandiendo de la misma manera en todas las direcciones y se expanden más que todo el universo y ahora permítanse a ustedes irradiar irradiar y expandir más hacia todo el sistema solar solar expandan tanto como el sol todo el sistema solar los planetas las galaxias expandan más y todos hacia los cien cien mil millones trillones de galaxias cien mil millones trillones de galaxias permítanse expandir hacia todas las galaxias inexploradas dense cuenta que ese es el espacio de un ser infinito dense cuenta reciban como es la sensación de ser infinito reciban la sensación de como es su cuerpo de infinito vean donde están ahora los pensamientos las emociones y los sentimientos donde están donde quedaron dense cuenta que es lo que está sucediendo con la tierra en este momento dense cuenta como se ve desde este espacio de ser infinito lo que le está sucediendo al planeta tierra dense cuenta todo ese espacio que está disponible ahora entonces con este espacio en este espacio desde acá es que ustedes regálense la posibilidad de mayor permisión la posibilidad de ser infinito dense cuenta que va a ser más fácil acceder a su conciencia y acceder a su permisión desde este espacio entonces dense cuenta vuelvan háganse conscientes de su cuerpo ahora háganse conscientes de que estamos en esta llamada dense cuenta que pueden moverse un poco dense cuenta que vamos a volver a sus sentidos sentidos los cinco sentidos vuelvan a su cuerpo con esa sensación de sentirse expandido siéntense expandidos y a la vez en conexión con su cuerpo y díganme cómo se sienten ahora el momento que ya estamos terminando muchas gracias a todos vamos voy a mandar la grabación muchas gracias por favor denme por lo menos un día para mandarles el email tengo un día muy empacado entonces muy lleno entonces lo más lo que más les recomiendo es que se hagan algún proceso de manos es decir de hands on que barras o algo algún proceso de cuerpo de access entonces dense cuenta que aquí por la zona y busquen busquen donde hay eventos gratuitos de barras de access y ahora en este momento para San Francisco está hablando Ruth en San Antelmo va a haber sesiones gratuitas de barras desde las 5 hasta las 5 y media en San Francisco San Antelmo perdón entonces Ruth es la persona encargada de repartir todos los detalles distribuir toda la información entonces van a enviar también en el email entonces por favor para todas las personas que están en otras partes del mundo busquen busquen porque esta semana tienen sesiones gratuitas de barras entonces por favor en todo este tiempo muchos muchos facilitadores de barras facilitadores de access consciousness practicantes están ofreciendo muchos eventos online y también eventos presenciales para recibir los procesos corporales cuando se utilizan las manos barras por ejemplo entonces dense cuenta que este mes es el mes de sensibilización contra el suicidio y también el próximo que es el mes de la salud mental si cualquiera de ustedes tiene mayor interés de mi trabajo del trabajo de la doctora vayan a la página que es www.adrianapopescu.org entonces ahí la pueden encontrar pueden saber más información para traducciones estoy yo disponible Antonieta Alarcón entonces cualquier pregunta muchas cosas que les esté sucediendo o algo para abrir posibilidades entonces yo les digo realmente ahora que saben reconocer su poder de superestrella entonces ténganlo y manténganlo su poder de superestrella ¿sí? entonces ahí es lo que yo voy a cortar la